¿Qué es la infancia? Es una forma de instalar el tema, y como no puede ser de otra manera, me apoyo en la historia, en referentes que no dejan de tener vigencia y a los cuales no pienso renunciar. Un breve relato histórico que escuché hace un tiempo, dice así. San Martín tenía enormes dificultades para construir el ejército de los Andes, porque Buenos Aires no lo apoyaba, porque no lo querían demasiado, lo miraban con desconfianza. Pero dentro de la Junta de Gobierno, el que comprendía a San Martín era Pueyrredón. Y él, San Martín, le pedía insumos permanentemente a San Martín. Necesito, 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 necesito. En una carta, Pueyrredón, que le escribe a San Martín, le dice. Le estoy mandando burros, ropa, bayonetas, municiones, caballos, y no me pida más, carajo, no tengo más. Porque lo que usted intenta hacer es imposible. La respuesta de San Martín fue. Gracias por el envío, lo recibiré todo en los próximos meses, y usted tiene razón. Lo que yo quiero hacer es imposible, pero es imprescindible. A continuación les voy a comentar cómo llegamos a conformarnos como una Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia con un rango ministerial. Inicialmente, todo lo que tenía que ver en materia de niñez estaba dentro del Ministerio de Salud. Así se lo denominó, Área de Acción Social dentro de Salud. En el 2013 se para de Salud y se crea el Ministerio de Familia, pasando a denominarse Subsecretaría de Promoción Familiar. Hace eclosión. En el año 2011 se cambia el nombre a Ministerio de Desarrollo Social y el área se denomina Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia. 2011. A finales del 2016 y 2017, luego de varios meses de constantes manifestaciones gremiales, reclamos de los medios de comunicación, del Consejo de Niñez, proclama de los sectores universitarios que hacían investigación en los barrios y escribían lo que estaba ocurriendo. Todo esto va aumentando, planteando la disconformidad por las intervenciones y la ausencia de respuestas del Ejecutivo. La gestión del gobierno decide tomar cartas en el asunto. Se instala el problema en todos los medios y en octubre del 2017 el gobernador de la provincia crea un área específica sacando de desarrollo social y dándole el Estatuto de Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia. La decisión se concretó por medio de la sanción de la Ley 5.238, modificó la Ley de Ministerios y se crea esta Secretaría de Estado con rango ministerial dependiendo directamente del gobernador. Fue sancionada con unanimidad, aplausos, muchísimo festejo, mucha alegría, pero el trabajo fue tremendo posteriormente. Como equipo de coordinación nos aferramos a una indicación que realizó el doctor Norberto Minsky en un espacio de supervisión. Él nos planteó, las políticas públicas se fundan en la construcción colectiva y se afirman en la garantía de derechos. ¿Cómo llevábamos ese aporte a la práctica concreta? La Secretaría se encontraba en una etapa inicial con muchas líneas a desarrollar, muchos frentes, una demanda tremenda de la población, de los diferentes sectores. Solo voy a nombrar algunas de las necesidades iniciales en esta construcción. Una de ellas fue rever la escritura de los programas que se llevaban adelante en la asistencia y en el acompañamiento a las familias que demandaban una intervención. Teníamos que modificarlo. Era viejo, no funcionaba. La reescritura de los programas. Otra preocupación para mí fundamental fue cómo habitaban los niños, niñas y adolescentes los espacios de los hogares que nosotros tenemos. Tenemos 11 hogares. Y cómo nos podíamos acercar a la convención dejando de lado el patronato con todas sus formas instaladas. La complejidad, cómo intervenir en situaciones de complejidad. Y sobre todo la gran preocupación fueron cómo generábamos articulación con otros organismos. En esta etapa fundacional atravesada por una nueva institucionalidad conformó un contexto muy complejo, sumamente adverso. Si pudiéramos definir en la vida institucional un año no es mucho, pero la vida de nuestros pibes y pibas es relevante. La emergencia nos apremiaba sin contar con la posibilidad de planificarla. En el primer año se esperaban respuestas inmediatas, respuestas nuevas a viejos problemas instalados cómodamente. Otros organismos demandaban las intervenciones de Senaf como si la misma se conformara con el acto de la sanción de la ley. Tomaré dos aspectos a los cuales nos aferramos. Por un lado decidimos planificar con un plan estratégico y el segundo punto fue la supervisión de nuestra tarea. Estas dos acciones nos aportaron no perdernos en un contexto apremiante que iba en aumento. Estoy hablando hace dos años. El primer punto del plan estratégico era revisado sistemáticamente con los aportes territoriales. Las supervisiones fueron sistemáticas y mes a mes poníamos en tensión lo realizado y los pasos para darle continuidad. Mes a mes desarrollábamos las acciones que habíamos establecido. Estos espacios fueron ordenadores y en ellos nos revisábamos. Hasta ahora hablé de la situación provincial dejando de lado elementos que sumaron a la complejidad de la situación. Me refiero a los fuertes embates proporcionados en el contexto nacional el cual implicaba transitar en una clara oposición a los recortes presupuestarios a la negativa de incorporar personal que reforzara el trabajo territorial. Por otro lado el aumento significativo de situaciones a intervenir ya que las situaciones familiares ante las pérdidas de trabajo boletas imparables de servicios básicos impactaban de lleno en las tramas familiares impactó impacta y lamentablemente espero que pueda modificarse esa situación pero va a llevar un tiempo para que no tenga este impacto tan tremendo. Esto impacta en los vínculos familiares. La demanda de alimentos sobrepasó la capacidad de respuestas. Las familias que estaban siendo acompañadas por ejemplo por la asignación familiar perdieron significativamente la posibilidad de que esta política de asistencia amortiguara la situación o se convirtiera en un ordenador económico para la familia. La asignación familiar la UAH se convirtió en una falacia. Nos propusimos habitar el lugar asignado en el Consejo Federal de Niñez y Adolescencia fuimos actores activos del mismo. Fue el lugar donde plasmamos nuestra disconformidad ante decisiones tales como la ley de la baja de la edad de imputabilidad la creación e implementación del servicio voluntario solicitamos que se pudiera discutir la problemática que atraviesa sobre todo el norte de nuestro país con cifras alarmantes respecto a la alimentación de nuestros niños niñas hablo puntualmente del 48,2 de niños niñas y adolescentes que sufre hambre crónico cifras escalofriantes. Intentamos darle contenido a la letra de las normativas nacionales de la ley de la ley provincial reconociendo que va en clara contraposición a los modelos económicos neoliberales que intentan alejar al Estado de su obligación de ser garantes de la totalidad de los derechos de los niños niñas y adolescentes. Regresando a mi provincia y al plan de trabajo el primer paso fue romper con lógicas instaladas y priorizar la regularización de la precarización laboral que tenían los trabajadores de Senaf contábamos en ese momento con más de 500 trabajadores con becas estoy hablando de hace dos años un trabajador cobraba 3.800 pesos por dedicar de 6 a 8 horas de trabajo 500 trabajadores que se regularizó su situación y pasaron justamente a contratos estables y ahora actualmente están pasando a planta permanente este tema de las becas fue un tema demandado por el gremio y por todos los organismos durante mucho tiempo llevaban más de 8 o 9 años aumentando año a año la cantidad de personas que estaban en esta situación paralelo a este proceso se realizó un fuerte trabajo territorial conformando una cercanía entre nivel central y las coordinaciones territoriales esto permitió contar con espacios sistemáticos de circulación de la palabra de los distintos trabajadores conformando un estado de situación real y volcar al plan estratégico los aportes territoriales como parte de esa construcción sistemáticamente nos reuníamos con ellos para escuchar para poder ir aportando para ir dándole forma a estos reclamos que se venían dando estos espacios definieron prioridades uno de ellos como les dije antes fue la reescritura de los programas actualizarlos y la generación de programas nuevos esto es muy importante otro aspecto demandado por los trabajadores fue la dotación de recursos territoriales movilidad equipos de informática y demás que fueron aportando y fueron mejorando una pequeña diferencia que quiero aclarar en la provincia priorizamos un tope de situaciones a intervenir un equipo técnico no puede tener más de 20 situaciones y esto permite que se haga un trabajo más allá de las complejidades distinto sabemos de lugares donde un técnico lleva 90 situaciones con lo cual se torna imposible y también en situaciones de precarización tratamos de respetar ese tope de no más de 20 situaciones que vayan interviniendo este plan contaba con la decisión de destinar gran parte del presupuesto a espacios de formación sistemáticos y de diferente impacto fueron acompañando este proceso estos espacios de formación tuvieron fueron muy muy interesantes porque hicimos espacios de formación de gran impacto donde convocamos a muchos y lo que sostuvimos fueron los espacios con ellos de esta manera se instaló una tecnicatura de niñez adolescencia y familia para el personal de escenáfrico y una maestría en políticas públicas para los profesionales por el otro lado se hacían los espacios de supervisión de la tarea lo que permitía que la demanda fuera cambiando al inicio la demanda era necesitamos módulos de alimentarios necesitamos esto al final de esos espacios sistemáticos en algunos casos era la asistencia de los alimentos pero también otros elementos que le permitieran intervenir de una forma mejor estos aportes y la formación fue relevante en las decisiones que tomamos y rompimos con la lógica del funcionar desde central central tiene el lineamiento de estar una semana en central y una semana en territorio los funcionarios todos los que nos manejamos intervenimos desde las supervisiones hasta en las situaciones en las que ellos se sienten desbordados y requieren intervención al conformarnos como secretaría de estado dependemos directamente del gobernador de la provincia y esto implicó tener voz y participación en la mesa de gabinete por primera vez con lo cual se comenzó de alguna manera a trabajar directamente desde la corresponsabilidad con todos los ministros y esto facilitó que los lineamientos y el trabajo en cada ministerio fuera distinto a una gestión donde nosotros que estábamos en territorio reclamábamos tuve que aprender y ahí tuve muchísimo acompañamiento de la supervisión que me acompañó Norberto en esa instancia tuve que aprender a transmitir la urgencia sin que el otro huyera porque mi desesperación y mis formas de expresar mi angustia muchas veces generaba distancia entonces tuve mucho apoyo del equipo en aprender a transmitir la necesidad de que se tome conciencia de que todos formamos parte del sistema de protección integral y ellos eran una parte fundamental de esto sigo aprendiendo no es que por ahí me equivoco mucho hay días en los que no soportan ni mi tono esto esto es de un paso sumamente importante contamos con avances concretos que parecen perder consistencia ya te lo digo parecen perder consistencia cuando vemos todo lo que falta por construir tenemos claro que no podemos renunciar a una construcción colectiva en la redefinición de las políticas públicas desde el diseño hasta su implementación y monitoreo pero sobre todo estamos bien posicionados en nuestra función dentro del sistema de protección integral y hemos tomado la decisión como equipos de nivel central de no renunciar a señalar detectar denunciar intervenir en todos aquellos actos que atenten contra la integridad de nuestros pibes no renunciaremos a las preguntas incómodas a la reflexión común que motivan revisar y revisarnos nos sostienen las preguntas que nos llevan a interpelarnos sobre nuestros lugares en el entramado del cuidado en las intervenciones preguntas indispensables en nuestra función de organismo rector en todo caso se constituye como una pregunta ética que nos debemos hacer y que les debemos a nuestros niños niñas y adolescentes retomo las palabras del general San Martín es imprescindible hacer todo lo posible por restituir los derechos vulnerados y como signo digno de la función de lo imprescindible es importante definir que la continuidad en este proceso de construcción de un sistema de protección integral es fundamental y requiere de pasos pero sobre todo de una lucha cultural nuestro mayor desafío es instalar la corresponsabilidad todos hablamos de ella todos la usamos en nuestro discurso pero no se trata solo de usarla solamente del concepto la corresponsabilidad es la oportunidad de no estar colapsados de no estar desbordados de ocuparnos entre dos tres instituciones en diálogo para restituir ese derecho que ha sido vulnerado no podemos trabajar siempre sobre las situaciones de emergencia tenemos que tomar la corresponsabilidad para trabajar en las situaciones pero también en las condiciones que la propician y que la generan el organismo rector del sistema de protección integral de derechos es la SENAC esto no significa que es rector y único responsable es rector del sistema debe ordenar este punto es fundamental para pensar cómo construimos desde el territorio formas que representen esa corresponsabilidad de esta forma garantizamos lo común lo colectivo nos cuidamos entre los que intervenimos y colaboramos no delegamos pero sobre todo restituimos un derecho vulnerado propiciando que nuestras infancias y adolescencias se constituyan desde la base como sujetos de derecho somos los adultos los que generamos las condiciones de las infancias y las adolescencias debemos estar a la altura de las circunstancias y mostrar que las diferencias no nos distancian que podemos romper con la fragmentación y construir desde lo colectivo esto depende de nosotros muchas gracias aplausos 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 de las infancias de las infancias